y hola wechines cómo están estamos en otro vídeo del canal yo soy mago y hoy les traigo nuevos contratos baratos y rentables para CSGO así que si no se lo quieren perder no se vayan del vídeo tenés un montón de stickers malísimos y baratos pues te presento csg.bet en csg.bet tendremos la típica ruleta, crash, coin flip y también tendremos cajas misteriosas y lo mejor de todo es que csg.bet cuenta con su propia tienda de ítems contando con gran variedad de ítems de csgo, ras y tf2 además si colocamos 3d.skin en nuestro nombre de steam nos darán un extra a la hora de depositar y a la hora de retirar o hacer los intercambios será súper rápido ya que el bot de la página tardará menos de un minuto en enviarnos las skins sin duda alguna este es uno de los puntos más fuertes de la página además si escriben mago night ref en el chat tendrán habilitado el free coin y podrán reclamar algo de balance gratis y bueno antes de empezar con los contratos quiero pedirte que si no estás suscripto te suscribas y dejes alto like eso me ayudaría muchísimo a seguir trayendo este tipo de contenido al canal bueno para el primer contrato vamos a utilizar armas de la colección mirage y nuke para este contrato vamos a necesitar 2 de la colección mirage y 8 de la colección nuke este contrato es recontra barato tendrá un valor de un dólar pero eso sí tendremos casi un 23% de probabilidades de profit ya que estaríamos ganando con cualquiera de la colección mirage desde un dólar hasta poquito más de 2 dólares y si te gustan hacer contratos de csgo pero no te gusta arriesgar tanto dinero te comento que acá arriba te voy a dejar una serie de vídeos de contratos baratos y rentables para el segundo contrato utilizaremos armas de la caja fénix y de la caja weapon case 3 de la caja fénix utilizaremos 9 en field tested y de la caja weapon case 3 vamos a utilizar una también en field tested este contrato es un poco más caro que el anterior pero también nos tendrá un muy buen profit el valor del contrato es de alrededor de un dólar con 93 y las probabilidades de profit son del 32% con cualquier arma de la caja weapon case 3 sacaremos profit superior a 2 dólares tendremos un 10% para esto y de la caja fénix solamente tenemos profit con la usps guardian en factory new que nos dará alrededor de un dólar y ya palpitando al final te voy a pedir que si aún no te suscribiste te suscribas y dejes alto like también te voy a pedir que compartas el vídeo comparteselo a un amigo que por ahí le puede llegar a interesar esto de los contratos del contact así que bueno tal vez puedan hacer una botellita de contratos y ver quién saca el mayor profit para el último contrato tendremos armas de la caja chroma 2 y horizon y ojo que este contrato va a hacer con star track así que utilizaremos cuatro armas de la caja horizon en factory new y seis de la caja chroma 2 en minimal wear pero recuerden siempre con star track el valor del contrato será de alrededor de 5 dólares con 48 y las probabilidades de profit serán de un 40% son bastantes para este contrato ya que si nos sale la ave pao en factory new estaríamos ganando más de 9 dólares casi 10 dólares con el resto de armas perderemos un poco o casi nos quedaremos igual pero vale la pena intentar sacar esa awp y bueno guachines esto fue todo lo del vídeo de hoy espero les haya gustado espero les sirva y no se olviden yo soy mago y nos vemos en el próximo vídeo chau chau pp de la fila pp de la fila pp de la fila la pichibai yo soy el tamaño de ti la mejor conocido como pide la fila este es el estilo de pide la fila de pide la fila pide la fila este es el estilo de